Calamares rellenos de carne y frijoles. Comenzamos pelando las zanahorias. Las picamos en trozos gruesos junto a la parte blanca del puerro y la cebolla. Pochamos todo en una cazuela con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y que quede bien blandito. Con un pelín de paciencia y manos bien limpias, limpiamos los calamares, sus interiores, el pico y la pluma central. Guardamos las bolsas de tinta para añadirlas también al guiso, junto a los sobres. Lavamos los calamares a conciencia por dentro y por fuera y luego los ponemos entre dos papeles de cocina para que queden bien secos. Volvemos a la verdura. Ponemos sal, un poco de agua y los sobres de tinta. Removemos y cocinamos con una tapa puesta para que vaya todo más rápido. Por otro lado ponemos la carne en un bol grande. Añadimos un diente de ajo y la misma cantidad de jengibre, ambos rallados. Agregamos también los frijoles cocidos, semillas de comino, cebolla picada finita, salpimentamos. Con un chorro de aceite de oliva virgen extra todo estará listo y a remover. Metemos el relleno en una manga pastelera y de esa forma todo será más fácil. Vamos rellenando los calamares con la carne y los frijoles sin llegar al final ya que hay que hacer un pespunte con un palillo para que no se salga el relleno. En otra sartén con un pelín de aceite de oliva virgen extra vamos dorando los calamares poquito a poco y pincelando con aceite. Paciencia y fuego medio va a ser el truco porque se tienen que dorar por fuera y la carne cocinarse por dentro. Aparte trituramos el puré de tinta muy fino. Para emplatar servimos en la base del plato el puré de tinta. Retiramos el palillo del calamar y ponemos sobre el puré de tinta de manera que parezca que esté flotando sobre el mar negro. Mira unos pistachos pelados y picados que le van a dar un toque crujiente que no veas tú. Unos verdecitos, unos aros de cebolleta y tachán, plato terminado.